Buenas, buenas, buenas gente! ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy vamos a reaccionar a las cachetadas rusas Pero no a cualquier cachetada rusa, eh Ya reaccionamos a tipos gigantes Pegándose cachetadas Ya reaccionamos a tipas pegándose, pero nalgadas Tipo en el culo, las pibas se pegan en el culo En medio de la cara Ya vimos como un tipo queda totalmente desfigurado Después de pelear, a los cachetazos Vimos como otro hijo de puta se inyectaba aceite de camión en los brazos Para tenerlo más grande, para pegar más fuerte Y lo hicieron pija Todos estos videos se los dejo en una lista de reproducción ahí arriba por si lo quieren ver Y hoy vamos a reaccionar a cachetadas rusas pero con enanos Pusieron a enanos los rusos, bueno Vamos a ver a los enanos Me da bastante curiosidad porque vieron que La fisionomía del enano es distinta Que el estándar, por así decirlo, ¿no? Como que el enano es más cabezón, tiene la mano más chiquita Esto no es discriminación esto, es un hecho, esto es así Entonces vamos a ver, a ver cómo, qué pasa Acá tenemos a Big Jack Mirá el Big Jack Tiene medio hinchado acá el Big Jack Anduvo cachetándose, anduvo practicando me parece ¿Y su oponente? Michal Michal le vamos a decir porque no sé cómo se dice esto Caballeros, cara a cara A ver Uy, boludo, pero el Michal es mucho más grande que el Big Jack De Big no tiene nada el Jack Es re chiquito Buen Bull Terrier el Jack igual, capaz que se habla de su poronga No, de su estatura Uff, se picó, ¿eh? Se picó Me caga la risa, mirá el Jack Yo creo que realmente es una gran ventaja Especialmente porque yo también soy mucho, mucho bajo que yo Solo espero no lastimarlo No, como le acaba de picar el Michal Ah, pero esto se tiró para abajo, boludo Tiene una ventaja, pero se tiró para abajo No, vos tenés que decir Yo le voy a partir la cabeza Tenés que decir, Big Jack Bueno, vamos a ver entonces si duele o no duele Big Jack, Menso, Michelle Round 1 Che, mirá las fotos de mierda que le eligieron a Michelle, boludo Lo mataron, boludo Esta, aparte, lo estoy tapando Mirá la foto de mierda que le pusieron, boludo Tipo, este está bien, es como una foto de pelea Pero esta es una poronga Esta la sacaron del Instagram A ver ¿Quién va primero? Ah, se ponen protector bucal, todo Son profesionales Ojo Ah, se ponen para los oídos Para no romperse los timpas No, 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 el tipo no jode Bueno, dale, tres horas ¿Quién va? Opa Uy, le falta una tecla al Jack Le falta una teclita A ver, a ver Mirá, y se para así ¿Será una técnica de hacer esto? Big Jack A ver, a ver, a ver Uy, fue como Estaría bueno que le hayan puesto un sonidito de Muy, muy, muy Muy una poronga esto Me parece que lo van a hacer pija al Big Jack Le pegó como muy despacito, ¿no? O soy yo Uy, este le va a partir la cabeza A ver, a ver, a ver A ver Este la tiene más clara, me parece Uy, uy, uy No, no Esto, no, no Pero boludo, el Miller lo va a cagar a trompadas No, no Lo abraza, se abraza, boludo Me gustaría reaccionar un video de estos con Gaspi al lado Comenten si quieren que llame a Gaspi para que venga y reaccionemos un video de gachetadas de inanos con él Sería muy gracioso, creo, ¿eh? Jack jeszcze tam sobie troszeczkę potarł te policzki Chciał troszeczkę wrócić do Szczerze, myślałem, że Waga między nimi będzie troszkę mniejsza To jest naprawdę spora różnica pomiędzy nimi Bueno, a ver Tiene ese truco de hacer así, ¿no? A ver No, pero boludo Le pega re mal Boludo, Big Jack te van a partir el culo Encima este se re prepara A ver Uy, knockout, ¿eh? Knockout Uy, 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 uy El knockout es inminente Uy, uy, uy Se nos va Se nos va el Big Jack Uy, estoy bien, estoy bien Está bien, no pasó nada Falsa alarma, falsa alarma Dale, Big Jack Tenés que darle más abajo Se caes a pedazos, Big Jack Se caes totalmente a pedazos, Big Jack Mirá cómo se pone, mirá cómo se pone cremita en las manos Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo cómo se pone cremita A ver Knockout Knockout, knockout, knockout Uy, le hizo como una, una zarand Le zarandió un poquito, a ver A él le hacía como un tokatuki Tuki, tuki, tuki Cómo querés, a ver cómo está este cachetito Uy, uuuh Uy, no, amigo, no puede más No puede más Big Jack Ay, se agarra la cara, no Se siente mal Se descompensó ¿Te imaginas? Se descompensó Es que es muy chiquito el Big Jack, boludo El otro está, mirá lo que dice un toro ¿Está bien? ¿Se siente bien Big Jack? Bueno, sigue A ver, yo confío en que por lo menos pegue una bien Big Jack Que lo descoloque un poquito Porque me parece que Michelle no se está ni moviendo Cada vez que le pega el Big Jack Dale, con fuerza Yo a esta altura estaría re caliente Tomo carrera, boludo Está ganando, boludo, dale Fuerte, fuerte No, sos una pija ¿Sos para qué fuiste, boludo? Que te caguen a palo ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le habrán pagado al Big Jack, boludo? Para que se deje cagar a trompada No, porque literal O sea, se está dejando pegar nomás ¿Qué pasa? ¿Le duele? Ay, se le cortó Uy, le está doliendo ¿Sigue o no sigue? ¿Le vay jugando a Big Jack? ¿Aguantás un round más? Uy, sigue aguantando Ay, si tenías cortadito adentro del coso Se te va a cortar el doble, breo Esta creo que la aguantó un poquito más Ya creo que se le dormeció ya Al principio no está dormido Tú se duele Ahora ya ni duele Ya tiene todo dormido acá Ahora lo único que pasa es que se lastima Se le va hinchando Le da pena el Michelle, boludo Le da pena y lo abraza, bro Bueno, bueno, está Aplauden, mirá aplauden Se lo toma re en serio, boludo Este loco, eh Estuvo concentrando ayer Y por el día anterior concentró No toma alcohol Se mentalizó A ver, a ver Es una pija Es una verga el chabón No van a cagar a trompada Bueno, vamos a adelantar Quiero ver la parte final A ver, a ver, pará A ver acá ¿Terminó? A ver, pará, na Ahí A ver, a ver A ver, no spoileé nada Era obvio que iba a ganar el Michelle O sea Las cuatro cachetadas que le pegó El gran El Big Jack Fueron una cagada No, uy Ay, esa Mirá como se saludan, boludo Uy, se cae Uy, se ¿Qué hace? No El Big Jack Tiene buen culito, ¿no? Perdón Es que Es que, bro Es que está armado de ojete Me parece Mirá Buen Buen trasero Y si Y si Crearson Boludo Michelle Obvio que ganó Michelle Un aplauso para el Big Jack Boludo Yo le pondría culito a Jack Porque tiene un buen trasero Bueno Ganó Ganó el señor Michelle Bueno, muy random esta reacción, ¿eh? Nos vamos acá con el festejo Festejando El señor Michelle Y bueno, gente Si quieren más Si quieren más reacciones de cachetadas rusas Porque se ve que les encanta la violencia a ustedes Y más si es con gente extraña Dejate un like Mirate más videos de esto Y nos estamos viendo en el próximo video Chausito, gente Mua